La cocina de Sarita, todo te encantará, para día a día, muchas delicias para vos. Con platos nutritivos tu familia cuidarás, sabrosa cocinarás, Sarita te mostrará. Sus prácticas, recetas te darán mucho sabor, la cocina de Sarita es de lo mejor, todo es más fácil y más rico para vos. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Hoy es martes, martes diet, martes de cocina sana. Siempre apuntamos a que sea la cocina la comida sana, para que todos puedan disfrutar con el mismo placer y que nadie se sienta un poquito dejado, un poquito marginado. Hoy venimos con una tarta de choclo y atún, que a toda la familia le va a venir bien, que tiene muchísimos nutrientes, tiene proteína, tiene vitamina, puede ser perfectamente una cena, acompañar una mesa de fiestas, como son todas las fiestas que se avecinan, etc. ¿Saben qué? Yo estoy haciendo de harina integral. Harina integral, como sabemos, tiene gluten, pero como ustedes saben, tantas comidas estamos haciendo para personas que también sufren de celiaquía, que nos estamos dando cuenta que hay muchísimas cosas que podemos dejar un poquito de lado y consumir todos. Así que en vez de harina integral, con la ricota, podríamos poner la mitad, por ejemplo, fécula de maíz, como dice copalsa o amidón de maíz, y harina de arroz, que primicia tiene de buenísima calidad. Entonces, con esas dos harinas y poniéndole un poquitito de polvo de hornear, tenemos una riquísima masa de tarta que puede consumir también las personas celíacas. Esa es la propuesta hoy, yo creo que es interesante. Acompáñenme, yo ya comienzo. Hay muchas escuelas de cocina, pero solo una es la más antigua de Latinoamérica. Solo una te lleva a estudiar y trabajar alrededor del mundo. Por eso, si quieres estudiar cocina, tenés varias opciones. Pero si quieres saber de gastronomía, vení al Centro Garófalo, y elegí una de las varias carreras con sabor a triunfo. Mis hijos tienen gustos diferentes, y para mí es importante poder darle a cada uno lo que le gusta. Por eso elijo primicia, que tiene toda la variedad de alimentos que mi familia necesita. ¡Gracias! 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 Comenzamos entonces harina, aquí harina integral, puede ser harina de salvado, puede ser como dijimos, las otras harinas libres de gluten. Voy a poner poca sal, poca sal de primicia, y acá voy a poner ricota. De manera que aquí ya le estamos dando una parte proteica y de exquisito sabor a esta tarta. Ya pongo. ¿Qué más voy a poner? Voy a mezclar un poquitito. Así, ricota. Fíjense, voy a hacer acá un huequito. Yo inclusive puedo ponerle también, si quiero saborizar, un poquitito de orégano. En el relleno y también en la masa. Porque en orégano seco, también de primicia. Y voy. Aquí, claras. Voy con las claras. Aquí, aceite. Un aceite neutro. Entonces, estoy libre también de grasas trans, etc. La ricota puede ser raya, patela ricota. En general, es un producto tan nutritivo, tan sano. Bueno, ahí. Fíjense, voy mezclando y voy ayudándome también con agua. Esta agua, en cualquier momento, puede ser leche. Si quiero leche descremada, ahí está. Y así voy. Fíjense, armando esta masa que después la voy a amasar un ratito. Van a amasar ustedes un ratito para luego forrar una tartera que puede ser de 25 centímetros de diámetro o varias tarteras pequeñas. Ahora sí. Fíjense cómo está esto. Yo me voy a poner un ratito. Y con este guante les voy a mostrar. Miren ustedes, cómo esto se logra unir. Qué buena masa. Es una masa quebradiza. Claro que va a ser una masa quebradiza por la fibra que tiene. Pero eso no nos impide a nosotros forrar la tartera y blanquearla a 170 grados. 15 a 18 minutos. Ahora sí. Yo veo que se está hidratando la harina. Miren ustedes. Yo le puse un poco de agua. ¿Qué va a pasar si la ricota que ustedes están utilizando es muy húmeda? Me va a llevar menos agua. Así que el agua dosifiquen de acuerdo a la calidad de la ricota. Hay ricotas más húmedas y ricotas más secas. Fíjense. Ahí está. Así la masa quebradiza la van a poner directamente sobre la tartera y van a forrarla. Una vez forrada, 170 grados, puede ser 180, directamente al horno. 15 a 18 minutos. ¿Para qué? Para blanquear. Forramos. Venimos con eso. Hacemos el relleno. Fíjense. Forramos así, poniendo con la mano. Esta masa no van a estirar con palote, nada de eso. Armando con la mano sobre unas tarteletas o tartas, pretartas, que deben estar lubricadas. Con un poquito de aceite. Y así, a 170, 180 grados. Fíjense. Hasta que queden así, precocidas. Y ahora sí, empiezo a hacer el relleno. Esto llevó 15 minutos en el horno. Retiramos. Y ahora voy con choclo. Primicia tiene buenísimo choclo. Procesamos. No hace falta procesar tanto, tanto. Ahí está. Choclo procesado. Qué buen aroma tiene. Qué rico. Ponemos choclo. Ponemos atún. Atún también, por supuesto, de primicia. Y el choclo con el atún. Buena combinación. Una taza de salsa de tomate. Pueden hacer ustedes tomate picado, un poquito de aceite, ajo. Así. Ahí está. Una salsita de tomates. Ahí estamos. Acá. Perfecto. Ahí. Qué voy a poner que le va a dar buen sabor a esto. Cebollita de verdeo. Cebollita de verdeo. Ahí. Voy a poner un poco de almidón. Almidón de maíz. Que va a ayudar a que se compacte. Porque hoy no estamos usando huevos. Un poquito de sal. Muy poco. El atún de por sí ya tiene. Perejil picado. Cebollita de verdeo. Perejil picado. Yo le puedo poner también otros sabores si quiero. Ajo, por ejemplo. Salsa de ajo manoli que tiene primicia. Queso. Un queso diet. Poquito queso. Pero con el choclo va a ir bien. Igualmente que el tomate. Que con el atún, con el choclo va bien. Orégano, como dijimos. En la masa podemos poner. Y también acá. Al relleno. Y ahora sí. Un poquito. De leche. En caso que no consuman leche. Tampoco nos van a consumir queso. Se suprime. Y podemos poner un poquito. De agua. Ahí está. Ya está. Fíjense. Voy a poner un poquito de pimienta. Esto. Prácticamente todo está cocido. El choclo. El atado. El atún. Así que no hace falta llevar ya tanto tiempo. A la cocción. Cargamos. Horno precalentado. Nuevamente a 170. Un ratito. Que se compacte esto. Como dijimos. Por eso blanqueamos. Porque falta muy poco. De cocción. Y tenemos. Así. Voy cargando. El atado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Primicia, tan rico que nadie puede resistirse. Próbame un poquito, soy natural. Soy, 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 lo mejor de siempre. Soy, 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 pollo pechugón. Soy tierno, exquisito, tradicional. Próbame un poquito, soy natural. Mis hijos tienen gustos diferentes y para mí es importante poder darle a cada uno lo que le gusta. Por eso elijo Primicia, que tiene toda la variedad de alimentos que mi familia necesita. Bueno, tenemos la tarta lista. Espero que les guste. Nosotros hicimos así poquito porque a veces de repente para no estar cortando podemos hacer moldes diferentes. Congelamos y vamos sacando esto en un ratito, un golpecito de horno. Se puede comer también a temperatura ambiente y es un plato muy nutritivo y muy sano. Bueno, ahora sí me tengo que despedir de ustedes. Ustedes saben que nosotros estamos grabando aquí desde el Centro Garófalo. Así que si quieren venir a visitar el centro o para las inscripciones del año que viene, nosotros estamos en pleno de exámenes. Pero estamos preparando un cursillo de Navidad especial del Centro Garófalo, el 4 y el 5 de diciembre a las 6 y media de la tarde. Aquí les esperamos para un cursillo completo con todos los profesores del staff del Centro Garófalo. Se va a encontrar, por supuesto, ustedes con el profesor Emiliano, con Jorge Leiva, con Jazmín, con Ale Barreto, con Oscar Pintos, con nosotros, con todos. Aquí va a estar Angie, estoy yo, van a estar bartender, todos los que conforman el Centro Garófalo. Y nos vamos agradeciendo a Primicia, a Indega, a Copalsa, a Pechugón, a Puratos y a Zulema. Y nos encontramos 12 menos cuarto en punto mañana, si Dios quiere.